Te llegué a querer mucho Insospechadamente Ni yo mismo me explico Tal modo de adorar Y queriéndote tanto Te me vas de repente Te me vas sin que pueda Tus besos alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde mortal Y todo el desconsuelo Regado por el mundo Parece que mi alma Se ha venido a congelar Y todo el desconsuelo Hielo regado por el mundo Parece que mi alma Se ha venido a congelar Y todo el desconsuelo En mi tarde fraque Y todo el desconsuelo Realmente Y todo el desconsuelo Sierta la gente Realmente C дом Y todo el desconsuelo Y toda la stressedon Y todo el desconsuelo Gracias.